Hola, buenas tardes, mi nombre es Arnoldo Jones, soy el director de Business Development para Latinoamérica, para la empresa Hero. Nosotros somos uno de los mayores fabricantes de equipos tintométricos para la industria de la pintura. En esta feria, uno de nuestros principales propósitos es poder introducir este nuevo producto, que es la máquina dispensadora A110, que es 100% automática y tiene una dispensación de 7 onzas por minuto. Me gustaría enfatizar de que todas nuestras máquinas automáticas de dispensadoras de tintes tienen la tecnología de cavidad progresiva, la cual implica que cuando ustedes están dispensando hay un flujo continuo y además tenemos la facilidad de poner un flujo reverso, lo que permite que con los nuevos colorantes 0 B o C, los tintes no se van a estar secando en la punta de los dispensadores, de los tips de las dispensadoras. Este es otro equipo que me gustaría presentarles, que también tiene nuestra tecnología y que facilita principalmente, como ustedes podrán apreciar, lo principal de nuestra tecnología es la fácil mantención que ustedes pueden tener de ellos. Esta máquina le permite tener un acceso completo a todos los canisters y adicionalmente, la reparación o el cambio de un canister es muy fácil, lo pueden hacer en menos de 5 minutos. Lo único que se tiene que hacer sería sacar una tuerca que tiene abajo del canister, sacar el canister y reemplazar el nuevo canister. ¿Qué significa eso para el punto de venta en la industria de la pintura? Significa que su equipo va a estar operativo la mayor parte del tiempo, no se va a perder ventas esperando que venga un técnico a reparar el equipo y por supuesto cierto es que no van a tener el costo de que le involucra tener a un técnico para que le repare el equipo. Todo eso se traduce en que nuestra empresa Hero Products Group ofrece a nuestros clientes el costo de mantenimiento más bajo de la industria y en ese sentido somos los líderes. Muchas gracias y espero que todos disfruten de esta nueva feria de Latin American Coding Show desde 2019.